Es así que, a partir de este día miércoles 12 de enero, regirá a nivel nacional el protocolo que ha sido avalado ya por el COE Nacional y ha sido preparado por la Agencia Nacional de Tránsito, y que básicamente lo que contiene el mismo es una disposición a todas las operadoras de transporte intra, interprovincial y turístico, es decir, tres modalidades que son de competencia del gobierno nacional, del gobierno central a través de la Agencia Nacional de Tránsito, para que se revise a través de la venta de boletos el carné de vacunación o el certificado de vacunación para los pasajeros, pero no solamente para los pasajeros, también es una obligación para el operador, para el conductor, ¿no es cierto?, para el ayudante de las operadoras de transporte, y este control también se va a realizar de manera aleatoria por parte de la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador y los agentes civiles de tránsito en el ámbito de su jurisdicción. Quiero ser enfático y que, además del mensaje, tiene que quedar muy claro en cuanto a las competencias municipales. El gobierno central ni de lejos ha interferido ni interferirá en las decisiones autónomas de los municipios. En este caso, el COE, respetuoso de esas disposiciones constitucionales y legales, ha resuelto que los municipios, esto quiero que quede, por favor, absolutamente claro, que los municipios desarrollen sus propios protocolos o adopten el protocolo que se ha emitido por la NT para lo que tiene que ver a los buses urbanos. El bus urbano, amigos, el bus intracantonal que se lo conoce, tiene que ser regulado en temas de control del carnet de vacunación por los municipios. En ese sentido, el COE, nuevamente insisto, dentro de su protocolo que ha sido hablado, no hace otra cosa más que exhortar. Y el otro punto necesario de que conozca la ciudadanía es que las terminales terrestres, hacer no solamente centros de donde salen los buses intra-interprovinciales, sino también son centros comerciales, ahí hay comedores, hay locales comerciales. También existirá un control al ingreso de las terminales terrestres, que son administradas por los municipios. En este sentido, también la ciudadanía debe portar su carnet de vacunación. Es preciso también señalar que en el caso de que un ciudadano no porte el carnet de vacunación, lo haya extraviado, seguramente se borró las letras o cualquier otra circunstancia. En este caso, las operadoras de transporte van a tener que revisar el link del Ministerio de Salud Pública, en donde están justamente registrados los certificados de vacunación de manera virtual. Es decir, hay una doble revisión, si ustedes quieren. El asunto es que la ciudadanía conozca que en el evento en que no tenga su carnet, se pueda revisar también a través del sistema en línea, como les acabo de mencionar.